La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, presentan este miércoles el Programa Nacional de Migración 2018-2024, en el marco del Día Internacional del Migrante el canciller mexicano, Marcelo Ebrard reiteró que México y Estados Unidos establecieron un acuerdo para atender las causas de la migración. Le, política migratoria, apegada a defensa y protección a derechos humanos. Amlo en tanto, Olga Sánchez dijo que la iniciativa ya fue presentada al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que el programa seguirá los lineamientos del Pacto Marrakech, aprobado hoy por los países miembros de la ONU. Además, Sánchez Cordero dijo que el Instituto de Migración será reestructurado desde sus entrañas. La nueva política migratoria tendrá un carácter antidiscriminatorio, por lo que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, agregó que está basada en la cooperación internacional que atiende además la pobreza y la inseguridad. Además, en esta política se dará voz y voto al Consejo Nacional para prevenir la discriminación, con APRED, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. En la presentación se informó que se coordinará con los estados y municipios que forman parte de la línea migratoria y tendrá una cooperación estrecha con la sociedad civil.